Lo tenemos ya listo en la línea telefónica. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Bien, platíquenos, ¿cuál es el reporte de lesionados o personas atendidas durante esta jornada del 8 de marzo? Durante esta jornada implementamos un operativo de hidratación previo a la marcha, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Se repartieron 5.000 botellas de agua. Tuvimos 5 ambulancias puestas a disposición, trabajando en coordinación con Cruz Roja Mexicana, quienes son encargados de brindar la atención a cualquier lesionado que se presente. Se dieron 5 atenciones. Un paciente por síncope, es decir, se desmayó. Y otros con esguince de armohabraciones, que son raspaduras. Y una persona que se muestra en las imágenes que intentó escalar la barrera y se cayó, pero solamente recibió una contusión en la parte tóraco abdominal sin requerir hospitalización. Se brindó una evaluación primaria y secundaria y sin ningún tema de atención intra o extrahospitalaria. Muy bien, ¿todas las personas atendidas entonces fueron dadas de alta este mismo día? Sí, todas las personas atendieron en el sitio y ninguna requerió traslado a hospital. Muy bien, ¿algo más que agregar a nuestro auditorio que desee comunicar con motivo de esta jornada? Agradecer la civilidad, la educación, el trabajo en conjunto con todas las autoridades sanitarias de los tres niveles de gobierno y agradecer a todas las mujeres el día de hoy su participación en esta manifestación pacífica de civilidad. Pues bien, agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Rigoberto Zamudio Menezes, secretario de Salud del Estado, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.